Muy buenas familia y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de esta mochila vamos a hacer una breve review de la ROC 20 de Simon que es digamos la evolución natural de la anterior Clif 20 que tengo por aquí de esta mochilita y voy a intentar ir enumerando que ha cambiado tanto para bien como para mal en esta mochila respecto a la anterior, a la Clif 20 voy a empezar hablando de las cosas que no han cambiado, luego de las que han cambiado para bien de las que han cambiado para mal y luego os comentaré para qué situaciones o para qué tipo de actividad yo personalmente usaría esta mochila y para terminar el vídeo un breve resumen u opinión general sobre lo que me parece esta mochila, la ROC 20 de Simon que por cierto os dejo un link en la cajita de descripción del vídeo a la web de Decathlon pues si queréis echarle un ojo a esta mochila que creo que podría ser un muy muy buen regalo para un escalador dadas las fechas que estamos en caso de que estéis buscando ideas así que nada, empezamos en cuanto a su capacidad, al igual que el modelo anterior tiene una capacidad de 20 litros y al igual que el modelo anterior sigue manteniendo el tipo de cierre rápido que es bastante útil o yo considero bastante útil, bastante cómodo cuando estás escalando en pared llegar a la reunión, colgar la mochila y simplemente dar un tirón, abrir, coger lo que quieras, dar otro tirón y cerrar creo que es bastante útil para ahorrar tiempo y también muchas veces que no puedes disponer de las dos manos así que si la mochila está enganchada con una mano simplemente abres, coges lo que sea tiras, cierras, es bastante cómodo tercer punto, que también tiene esta mochila igual que la anterior los portamateriales en las asas en caso de tener que colgarte algo de que lleves el arnés demasiado saturado de material o en caso de que te quieras colgar, pues walkie talkies por ejemplo a la gente le gusta llevar walkie talkies o cualquier otra cosa como puede ser en mi caso por ejemplo la GoPro que suelo ir grabando cuando escalo pues en los portamateriales o incluso en esta pequeña Daisy Chen que lleva en cada una de las asas pues también se pueden ir colgando cositas el sistema para colgar la cuerda por fuera de la mochila también sigue siendo el mismo que en el modelo anterior con esta cinta que hay por aquí se engancharía a esta cintita que hay aquí la cuerda estaría aquí y tirando se apretaría ese sistema en sí es igual al que había en el modelo anterior en el clip 20 sí que es verdad que en el clip 20 iba con click y este lleva un gancho metálico que para mí me gusta bastante más el clip pues te podía dar la sensación de que a lo mejor podía fallar o se podía romper porque al final es un clip de plástico mientras que este enganche es una cinta y un enganche metálico se coge modo gancho y se aprieta y también tiene un sistema muy fácil para aflojar y tensar por otro lado un punto que yo al principio pensaba que había sido un grandísimo fallo de Simon pero luego me di cuenta de que no y es que en la mochila anterior la clip 20 se podía hacer una bolita y meter para guardar haciendo como una bolsita muy pequeña en un bolsillo y esta yo pensaba que no pero investigando si le quitas la espuma del respaldo que al final es simplemente pues una una pequeña plancha al igual que la anterior en el bolsillo este que lleva aquí fuera puedes guardar toda la mochila tal que así y la mochila se quedaría así en esta pequeña bolsita con su ganchito para colgarlo y bastante cómodo sí que tengo que admitir que el anterior modelo era bastante más fácil de guardar este al tener más refuerzo tanto en la espalda como en la zona de las asas también tiene un bolsillo extra más que el anterior al final eso hace que sea más robusta, más grande la mochila y sea más difícil meterla en el bolsillo pero bueno al final esta función que sepáis que la tiene que para mí era muy muy importante porque a la hora de transportarla tú a lo mejor haces una aproximación a la pared con tu mochilón con todo el material pero luego el último tramo de aproximación es que lo haces solo con esta mochila y poder llevar esta mochila así de pequeñita simplemente metida en la mochila grande guardada para mí es bastante importante entonces seguimos y que sepáis que esta plancha de la espalda es simplemente por comodidad no es algo necesario tú puedes llevar perfectamente la mochila sin esta parte si lo que quieres es aligerar peso y espacio pues simplemente la quitas y puedes usarla así tal cual aunque no tenga esta parte sí que sigue teniendo como una rejilla ligeramente acolchada que le da un toque también de confort a la mochila para que no se te clave lo que llevas dentro en la espalda yo de momento sí que se la voy a poner porque no me molesta no es difícil ponerla pero sí que pues pierdes un minutillo entre quitarla, ponerla, plegarla no es tan rápido digamos como la anterior pero bueno al final si quieres más confort tienes que sacrificar por otro lado tiempo o peso de momento no te queda otra y hasta aquí las partes de la mochila que teníamos que mencionar que no habían cambiado respecto al anterior modelo o que habían cambiado muy ligeramente y pasamos a los cambios que ha hecho Simon para bien para mejorar esta nueva mochila por una parte el refuerzo que hablaba anteriormente en la espalda es bastante más acolchado bastante más durito y hace que pues si llevas en la mochila los friends las cintas cosas que se te puedan clavar en la espalda pues este refuerzo extra hace que sea un poquito más cómoda por otro lado las asas llevan también un refuerzo extra un acolchado extra para cuando llevas la mochila muy llena muy cargada no se te claven en los hombros el modelo anterior de hecho yo diría tenía dos quejas por llamarlo de algún modo principales una de ellas era este acolchado que faltaba que en la anterior que la tengo por aquí no lo tenía es mucho más fino y se clavaba bastante más en los hombros que creo que es algo que han arreglado digamos o han mejorado en este nuevo modelo por otro lado una cosa muy importante que me gusta mucho es el sistema para el casco trae esta pequeña rellecilla aparte que se pone en unos cordoncitos que lleva aquí y así esto creo que es un puntazo con la anterior mochila tenías que llevar el casco colgando por aquí o en el arnés o dando tumbos por algún sitio y esto viene perfecto para colocar aquí el casco que no se mueva ni poder llevarlo fuera sin ocupar espacio extra creo que esto es un puntazo muy bueno y una mejora muy buena por otro lado el modelo anterior tenía el bolsillo principal interior grande y un bolsillo lateral en este modelo ha desaparecido el bolsillo lateral seguimos teniendo obviamente el grande principal y el bolsillo lateral lo han sustituido por este de aquí con la cremallera por fuera que es al igual que en el modelo anterior donde se mete toda la mochila para hacerla una bolsita y además ha añadido un tercer bolsillo que va con velcro que es este creo que es muy muy bueno para poder tener acceso a la chaqueta por ejemplo a algún cortaviento o sea a cosas que tú sepas que vas a necesitar coger rápido y sacar sin necesidad de estar abriendo cremallera ni nada por el estilo y bueno al final te da más opciones de almacenamiento y de dividir el material creo que es también un cambio para bien que han hecho en este modelo luego un cambio que han hecho para bien pero que para mi punto de vista se han quedado cortos es la segunda pega que os mencionaba antes la primera era que tenía unas asas muy finas que podían llegar a molestar y la segunda es la parte baja de la mochila la parte baja de la mochila es demasiado ancha para mi gusto esto hace que cuando yo intento meter la mano en la magnesera muchas veces esta parte baja de la mochila me molesta y sobre todo cuando estás en pasos apurados que no puedes perder tiempo ni quedarte mucho tiempo colgando intentando llenarte la mano de magnesio creo que el hecho de que la parte baja de la mochila sea tan ancha es un punto muy en contra para esta mochila hay otros modelos que lo que hacen es la parte superior la hacen mucho más ancha mucho más grande y la parte inferior mucho más fina yo por ejemplo si me dieras a elegir entre tener 20 litros así o quitarle 2 litros por ejemplo por decir y hacer la parte de abajo más fina yo preferiría una mochila un poquito con un poquito menos de capacidad pero que no tuviera ese problema abajo para mí eso es muy importante porque me suele pasar de ir un poco apurado e intentar echar magnesio y perder ahí unos segundos que son preciosos intentando meter la mano en la magnesia así que ya hemos hablado de las cosas que no han cambiado nada o prácticamente nada respecto al modelo anterior las cosas que han cambiado para bien respecto al modelo anterior ahora vamos a por las cosas que han cambiado yo creo para mal pero por otro lado al final es lógico que esto ocurra y es el peso está claro que esta mochila que tiene un bolsillo más que tiene más acolchado que tiene la opción del casco etcétera pues tiene que pesar un poquito más la versión anterior pesaba 275 gramos esta versión con todos los componentes de refuerzo del casco etcétera pesa 365 gramos y quitándole los refuerzos y los componentes como el soporte del casco se queda en 290 gramos es un poco más pesada que la anterior pero desde mi punto de vista totalmente comprensible y vamos es una pega entre comillas pero yo lo prefiero que sea un poquito más pesada para aumentar confort y para tener estas funcionalidades extra luego unas cosillas que han cambiado pero que yo no creo que sea ni para bien ni para mal son los sistemas de anclaje de las cintas de cintura y de pecho aquí la cinta de cintura para ajustar pues la han hecho con un método así de alondra y con el típico clic de plástico igual que el anterior y las cintas de pecho pues con un sistema de unos ganchos que bueno yo casi que preferiría que fuera más fácil de regular al igual que el anterior porque dependiendo de como de cargada lleves la mochila a lo mejor prefieres llevar la cinta de pecho un poco más arriba un poco más abajo y este sistema de ganchitos pues es más follón y estar quitándolos y poniéndolos así que bueno supongo que esto será para gustos colores a mi la verdad es que ni me va ni me viene que hayan cambiado estos sistemas era igual así que por último hablamos del precio esta mochila está en 34,99 a día de hoy la anterior si mal no recuerdo eran 29,99 una diferencia de 5 euros pero claro teniendo en cuenta que la anterior estamos hablando de unos precios de hace unos años yo creo que prácticamente han mantenido el precio que tenía la anterior contando con que esta mochila nueva tiene ciertos detalles extra y por supuesto en comparación con otras mochilas de esta calidad digamos o de esta gama el precio de esta mochila es bastante bastante inferior otras marcas con una mochila similar pues te pueden costar 2, 3 o hasta 4 veces más de lo que te vale la ROG20 así que pasamos a para qué usaría yo esta mochila usaría esta mochila para escaladas de una mañana de un día en situación de verano primavera otoño donde no tengas que meter tampoco mucho material de invierno en esta mochila cabe perfectamente tu equipo de escalada sea arnés pies de gato cintas express juego de frenes fisureros botella de agua luego por fuera la cuerda y aquí el casco te cabe perfectamente si tienes que empezar ya a meterle ropa de invierno chaquetas grandes etcétera se te quedaría pequeña desde mi punto de vista y yo creo que no me dejo nada así que pasamos a la conclusión final esta mochila yo ya le he dado bastante tralla pero sí que es verdad que a la anterior a la clip 20 le di bastante más tralla y aguantó perfectamente el material es el mismo así que damos por hecho que esta mochila va a aguantar como mínimo igual de bien por este precio esta es calidad el tamaño yo esta mochila la recomendaría sin lugar a dudas si quieres algo un poquito más técnico más pequeño más ligero ya habría que irse a otras marcas pero claro a unos precios bastante más altos que ya depende de el uso que tú le vayas a dar y las ganas que tengas de gastarte ese dinero también creo que ahora mismo sinceramente en el mercado no hay ninguna mochila que de verdad le haga sombra en este nivel si la hay yo desde luego la desconozco las mochilas que pueden competir con esta son ya mochilas de alta gama que por precio no tienen nada que ver con esto y sí que es verdad que a lo mejor ofrecen otras ventajas técnicas detalles más específicos para escalar en pared que a lo mejor esta no puede tener pero como digo relación calidad precio a día de hoy posiblemente esta sea la mejor mochila que te puedas encontrar así que como dije al principio del vídeo si estás pensando qué regalarle a un escalador o escaladora y estás falto de ideas esta mochila es una opción perfecta y altamente recomendable ya sabéis que si compráis la mochila a través del link que os dejo aquí en la cajita de descripción a mí me hacéis un favor porque yo me llevo una pequeña comisión de esas compras y si no simplemente podéis comprarla en tienda perfectamente porque a mí ya me estáis ayudando viendo este vídeo así que nada si creéis que habéis echado algo en falta en el vídeo me ha faltado algo hay algún error o lo que sea o queréis comentar o dar vuestra opinión o lo que sea ya sabéis podéis escribirme aquí en comentarios lo que queráis y os contestaré cuanto antes muchas gracias por verme y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós